El primer WalkMeet del año 2016, organizado conjuntamente con el Grupo Alumni de los Estudios de Comunicación e Información, hemos apostado por combinar dos palabras claves de relevancia y de actualidad, periodismo e innovación. Los avances técnicos y la manera que el periodista se desarrolla en su día a día están cambiando, están evolucionando en paralelo o de la mano de los nuevos medios. El periodismo no puede ir sin las nuevas tecnologías, no puede ir sin internet, no puede ir sin los móviles, no puede ir sin los nuevos formatos y las nuevas narrativas. Actualmente ya no puede ir sin contemplar todas las formas de consumo de información que los ciudadanos hacen desde sus dispositivos móviles. Como herramientas principales, creo que las que ofrece el propio dispositivo móvil en cuanto a grabación, las que vienen nativas, como grabación de vídeo, fotografía y grabación de audio, son las principales de las que va a partir el reportaje o la pieza que quieras realizar. Otras piezas complementarias, sobre todo, van muy enfocadas al tema de redes sociales. Permiten distribuir la información, hacerla más atractiva, hacer como microcápsulas de información. Y también hay otra serie de herramientas que nos permiten angelizar nuestro trabajo, bien en la edición, bien en tener un fondo documental, como por ejemplo herramientas como Pocket o, por ejemplo, para nutrirnos de fuentes, como herramientas básicas como WhatsApp, que todos tenemos instaladas en nuestros dispositivos móviles, hay una amalgama muy, muy, muy amplia. La UOC ha estado muy abierta a la introducción de las nuevas innovaciones tecnológicas. Se publicó a través de la editorial de la UOC un libro sobre herramientas digitales para periodistas, que incluye herramientas para dispositivos móviles y, de hecho, dentro del máster, dentro del posgrado específico sobre periodismo, se han instalado dos nuevas asignaturas, una sobre herramientas y otra sobre producción sobre contenidos móviles. El futuro del periodismo, obviamente, pasa por innovación y por herramientas, porque si tenemos en cuenta que el 70% de la población consume contenidos de informativos a través de dispositivos móviles y que el 50% se informa a través de las redes sociales, gran parte de los consumos y de la demanda informativa de las nuevas generaciones, conforme crezcan, se va a producir en esa línea. Pero siempre que hagamos periodismo, no podemos olvidar que tenemos que hacer un periodismo de calidad, que la información esté contrastada y que esté verificada.